Están al norte, espantelos en los que estoy yendo al norte ¿Ellos van a cacher a mucho los gatos? Probablemente que cacheren, así que sí Están re necos Monturas Monten conmigo, Monturas Monten, Monturas Monten Ahí viene que es Monturas Monten, ¿ya? Están ahí, ese pin al lado Holden, holden, que las Monturas Monten, que las Monturas Monten, Chile Holden, holden Uy, mataron a nadie No Sí, mataron a Aitor, what? ¿Por qué se desvió tanto? Vengan al norte, vengan al norte, vengan al norte Bajen los chokes conmigo Eres un montón de scout acá arriba, Tucho Sí, sí, sí Bajen, 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 vengan al west, bajen, bajen Pénganse al west, pénganse al west Come west, come west, come west, come down the hill west, west, west Dejo a scoutear Cuidado con la grupal ya, pénganse al west, west, west No, 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 no le peguen a mi mismo, chill, chill, chill Ya, vengan al south west Vamos a sacarnos encima de la colina que ellos se queden abajo, ¿ya? Quédense aquí, escúchame, full engage en estos bichos del west West, 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 mátame todo bicho, mátame todo bicho Pese a que van a joder cada vez que caigamos Ya, vengan al north east, vengan al north east Que ellos vienen por el sur west, tienen comida, yo sé, curame el sur, curame el sur, curame el sur Ya, vengan al north east, no hay todavía, chill No hay todavía, no hay todavía, tranquilo Cualquiera que se mete, lo cagan a palos, ¿ya? Vengan a este, vengan a este Vengan a este, vengan a este, vengan a este Vengan a este, vengan a este, vengan a este, vengan a este Cuidado con la grupal, abranse al noreste de este show, ¿ya? Viene vos, mire vos Ves el witcher de lejos y no te transformas en árbol Miren sur, miren sur, miren sur en el choque Encima de eso, encima de eso en tres Todos uno encima de eso encima de esa golpe En esta golpe en esta golpe en esa golpe en ese todo golpe en esos todos Y cuiden que demoro, cuiden que demoro, cuiden que demoro, cuiden que demoro. Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, va aquí en el norte Que ahora ven y con el falling hates cuidado, curen al norte Pura en el norte, cuiden al norte, bien, usen todo este espacio al west Cuidado con laansen Cuidado con la grupal, abranse al norte, abranse al norte, abranse el norte, ahora salte �ee chill 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 En 3, 2, 1 Tonecho, 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 Tonecho Va que ir a un rápido, va que ir a un rápido Va que ir a un norte de nuevo, abranse al norte de la grupal Siempre lejos ya, siempre lejos, siempre lejos Siempre lejos Bueno, a la siguiente voy a golpear más rápido, ¿por qué? Porque están tirando runas de una, ya, cuidado O sea, la cuenta realiza la voy a hacer Muy rápido, cuidado Alfredo Cuidado Alfredo, sal de ahí nomás, te estoy tirando una balista Yo, careful, ok, deja pa' la balista El garlemante, ¿ah? ¿Para va a tirar eso o no? Miren lechocsotis, miren lechocsotis Miren lechocsotis Ok, lechoc en 3, 2, 1 Bórrame el choque, 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 bórrame el choque Tiraron runa de una, ok, back, 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 back ¿Qué contrae encima eso? Bien, no, de repente defensivas, tranquilos, todavía no Tranquilos, tranquilos Ahí viene, miren, miren, potis, potis, potis Miren las alabardas por el west Miren las alabardas por el west Se murieron dos más ahí Se murieron los dos que hold eran alabón Cuidado, abranse al norte, abranse al norte Abranse más al northwest, por favor, gente Si vieron que hay una bomba ahí, se la comieron de cara Miren South East que quieren bajar, miren South East que quieren bajar Meten la expresión, meten la expresión, meten la expresión No va a caer en ustedes, no va a caer en ustedes, tranquilos No va a caer en ustedes, no va a caer en ustedes Y en el choque, en el sur, al 3 De hecho, los que están al este, miren, al este, lejos al este 3, 2, 1, al este lejos, al este lejos Mira el martillo, mira el martillo el este, mira el martillo el este Muy bien, y va a quedar el northwest que viene la bomba seguro Ok, escúchame Pónganse detrás de la grupal al norte y maten todo lo que tienen encima Maten todo lo que tienen encima Júntense, no corran, ahí quédense Quédense en el mamut, quédense en el mamut Quédense en el mamut, quédense en el mamut, bien, bien Altito con defensiva hasta el norte, todavía no, tranqui, todavía no Defensiva al norte, ahora en 3 Defensiva, 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 defensiva Bien, bien, y va a sur, venga sur, venga sur Puchéenlo, puchéenlo, Sautis con todo en 3 Sautis con todo en 2, en 1 Sautis con todo, Sautis con todo, golpe el Sautis, golpe el Sautis Ok, métase al norte, métase al norte Y curien a todos, perdón, peguenlo a todos, peguenlo a todos Péguenlo a todos, peguenlo a todos, peguenlo a todos, sepárense No dropen defensivas todavía, no dropen defensivas todavía Abranse al west, viene golpe al west Viene golpe al west, cuidado, viene golpe al west Ok, abranse al west, abranse al west Todos al west, todos al west, no se coma la bomba No se coma la bomba, no se coma la bomba, todos al west, bien Escúchame, todos sur west, en 3 South west deep, en 2, en 1 South West y porra, South West y porra, South West y porra Mira el martillo, mira el martillo, mira el martillo, golpe el martillo, golpe el martillo Tenemos alabardo al Nord West Sí, sí, lo sé, escúchame, todos al sur, vengan sur, pasen el choque, suban la colina No, no hay colina acá, vengan West, West, West Mala mía, mala mía, mala mía, escóndanse al West Escóndanse al West, escóndanse al West, escóndanse al West Escóndanse al West, pasen West, acuérdense que no hay bicho Pasen West, pasen West, pasen West, pasen West Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Suban la colina, suban la colina, suban la colina al South East, vayan full South East por encima vayan full South East por encima, vayan full South East por encima bien, y van a golpear en el nodo, todo en el nodo no, no, de hecho no, vengan West, vengan West, vengan West mala idea, mala idea, mala idea, mala idea, vengan West y bajen de nuevo conmigo, si, ok, vengan al norte, bajen de nuevo conmigo, bajen de nuevo conmigo, bajen de nuevo conmigo, bajen de nuevo conmigo, norte, norte, y miren noreste, miren al norte, miren al norte deep los que están perdidos miren al norte deep los que están perdidos, los que están perdidos pégale a esta gente, pégale a esta gente, pégale a esta gente, pégale, pégale les peguen, les peguen, les QCW, QCW, QCW. Bien, y al norte, lo que tienen encima, al norte lo que tienen encima. Busquen mi martillo, busquen mi martillo. Espérate, no estamos... En WTB, WTB, WTB. ¿Dónde, dónde, dónde? Ya tiro, tiro, tiro. Golpeo, golpeo. Ok, ok, ok. Cuidado, cuidado con la pared, cuidado con la pared Southwest. Cuidado con la pared Southwest. Bomba el Southwest, creo. Bomba el Southwest, bomba el Southwest, creo. No, es la mincero o la bomba, no sé. Ami, ami, ami. Ok, ok, vaya al norte, escúchame. Todos son West encima de eso. En 3, 2, 1. Golpea el Southwest y para, golpea el Southwest y para, golpea el Southwest y para. Buenísima, buenísima. Las cintas no se coman ese golpe, por favor. Me caen en norte, va a caen en norte, va a caen en norte. Curen a la gente, curen a la gente. Bien, y bravolean lo que tienen encima. Péguen lo que tienen encima, peguen lo que tienen encima. Sí, 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 maten, maten al este, maten al este. Escúchame, full focus en las alabardas, maten a las alabardas, maten a las alabardas, maten a las alabardas, maten a las alabardas. Muy bien, muy bien. Nunca se olvidan de eso, nunca se olvidan de eso. Ahorita voy a engañar encima de esa gente, ya. Péguenles, 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 péguenles. Cuidado con la pared sur, no tengo Yudi, se van a ggriffen un golpe de cabeza. Muy bien, miren West, miren West. Encima de ese golpe, en 3, West con todo, en 2, en 1. West con todo el golem, West con todo el golem, West con todo el golem. Golpea el golem, golpea el golem, golpea el golem, golpea el golem, golpea el golem. Muy bien, y va a caen en norte, va a caen en norte. Full va acá en el norte, desapeguense, desapeguense, desapeguense. Y maten lo que tienen encima Siempre que regresan Peguen lo que tienen encima Tienen una alabarda Mete una demon Mete uno demon Que no golpe duro Que no golpe duro Muy bien, muy bien Escúchame, estamos mal aquí Vengan más este Pénganse este de la grupal Que ellos vengan Que ellos vengan Que ellos vengan Si bajan la colina Están cagados Garlimón, no te moriste, ¿no? No, no, no Ok Siempre por el norte Cuidado para la pared Siempre por el norte Telemesoneando Cuidado con la pared Cuidado con la pared Cuidado con la pared Muy bien, muy bien Muy bien Vengan southies Vengan southies Vengan southies Se lo va a llegar Dereando sin pote Si no, güey Escúchame Trata de sacarle Cargas a esta wea Cuidado, pegue al norte Cuidado, cuidado, cuidado No se pone nadie, ¿no? No sé, no veo Ah, sí, lo salvamos No, no, no Engañaron con un burro Pero nada Está frío el nodo Cambia de pota Cambia de pota Ok, ok, ok Listo Pénganse al norte Uh, cuiden a Bobo Cuiden a Bobo Salud uno de vida, güey Telm está ahí Pero no cae Cuidado Bombo al sur Misión, misión Miren, ah, ahí tiene las cargas Ok Miren southies Miren southies Vamos a golpear en el show Cuidado, viene golpe Viene golpe encima de eso En tres Dos, uno Encima se golpe, encima se golpe Encima se golpe Lo que puedan, lo que puedan Péngan lo que puedan Péngan lo que puedan Péngan lo que puedan Péngan lo que puedan Muy bien Y va aquí en el norte Telm se fue Va aquí en el norte Va aquí en el norte Escúchame Una vez que atrecemos esto Empezamos a pushar, ya Van a golpear la bomba Desde el south west La veo por encima Ok, está Está en el este Está en el este Uh, le falta un poquito de daño Buena, buena, buena Buena defensa Buena defensa Jolien al norte Chill, chill Chilen, chilen Va a golpear en el show Va a golpear en el show Come on Lo están viendo Lo están viendo Desapensa de la pared Si la bomba rota al south west Se mueren todos en la grupal Literal Eh, le puedes picar Le puedes picar Le puedes picar Miren southies Golpeo, golpeo, golpeo Es mala, es mala Es mala Es un fake Sí, es un fake Escúchame Miren mi corona al norte Miren mi corona al norte Miren mi corona al norte Todos mis DPS Vengan al este Van a golpear atrás de la pared Hacia el sur Ok Cúrame eso, cúrame eso, cúrame eso Cúrame eso, cúrame eso DPS, vayan al este Péguense la esquinita Van a golpear atrás de la pared 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 Miren los que están al sur Ahora, en 3 2 1 Encima la bomba Encima la bomba Encima la bomba Encima la bomba No, 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 se lo cucharon Se lo culearon Pero matamos la bomba Matamos la bomba Ok, ok, ok Resen norte Resen norte Se murió Eterno Creo que se le cargó de la bomba No, se murieron 2, weón Ok, ok, ok Cúren a todos Cúren a todos Cúren a todos No pasen el choke No pasen el choke Quiere venir Quiere venir Quiere venir Golpeo con todo Golpeo con todo Cúrenme que muero acá Cúrenme que muero acá Probablemente Ah, weón Bien, bien, bien Bien, bien Uf, me rebajaron la vida No me di cuenta, weón Reyes vuelvan ya Que creo que TLM se va a meter Cuando 1 o 2 Estoy wepeado Mira, con 15 segundos más Lo agatero completo Ok Trata de desmontarme la balista Que está el weón, porfa El vigimot Oh, puta madre Miren el choke Cuando golpee Lo contreamos Cuando golpee Lo contreamos Atentos Ya, se quiere meter Se quiere meter Espérate, espérate No, o sea, un mate Se lo culearon Ah, me mataron 3 ahí Y no, o sea, un mate Es una, weón Ah, me lío Está avanzando TLM Está avanzando Ok, ok Sí, sí, tranqui Le vamos cara a TLM Se va Ok, se va a acercar Y va a baquear TLM Va a ser así Se va a acercar Y va a baquear 12, 11 10 9 Se fueron acá, creo Estamos gustando ahora 5 Sound mine Reaparece, weón Sí, sí Está tirado ahí ya, weón TLM va a hacer eso todo el rato Va a hacer eso todo el rato La blue del norte No sé qué es Cuidado al south-east Cuidado al south-east Cuidado al south-east Ok, cuidado, cuidado Ah, sí Cuidado, cuidado Cuidado Ahí golpearon Por chismosos Les pasó por chismosos Ya, escúchame, escúchame Vamos a romper este choke Ya, atentos Pero van a venir por el noreste Vengan noreste Vengan noreste Vengan noreste Vengan noreste Vengan noreste Dejen el choke del sur Vengan noreste Suban, 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 suban Suban, suban, suban North-east, sigan north-east No vayan al sur No vayan al sur Vayan al sur Esos se volvieron por chismosos Lo saben ¿Le doy esto a una montura? Sí, pásaselo a Gonya No, a Gonya no, perdón Pásaselo a Revenant Revenant, a Revenant Revenant, quédate quieto Para que te traigan ya Es el Vigimod Cuidado al este No se me clampeen No se me clampeen de gratis No se me clampeen de gratis Ya, escúchame Escúchame Ahora sí nos metemos de cabeza Las alabardas van a hacer por los costados Y métanse, métanse, métanse Cuidado los que están al este Van a golpear el árbol Van a golpear el árbol Están muy clampeados Le dije métanse No clampeense Cúreme los healers que están al este Bien, bien Ahora los healers Vengan southwest por mi corona Pasen cerca mío No se me hagan mucho los costados Ya, tienen muchos alabardas Ellos también Van a golpear al norte Si no me equivoco Listo, listo Segurado Ya, vengan Pasen south east Cuidado al este Pongo una ayuda a los que están al este No tengo el tema Ahora, escúchame Golpeamos southwest conmigo Declampeense al este Necesito que se abran Y se empiecen a divear a ellos ¿Ok? Caminen southwest Gastaron su árbol Miren, southwest deep En 3, 2, 1 Southwest deep y geante Southwest deep y geante Southwest deep y geante Perfecto Ahora ustedes Se abren nuevamente Y le pegan a los que salieron low Solamente ábranse Y focuseen a los que están low ¿Ya? No sigan en línea recta Nos van a comer aquí Van a voltear y los van a cachar Sigan southwest Ok Ahora van a voltear probablemente No, todavía no Ok, escúchame Si ya tenemos CD Los puñitos Volvemos en 5 segundos ¿Ya? Sigan southwest Bien, ahora conmigo Southwest deep en 3, 2, 1 Al southwest deep Al southwest muy deep Muy deep al southwest Muy deep al southwest Uh, por el árbol Creo que no lo vieron No importa, no importa Ya, ahora Explítense completamente Que van a voltear al norte En la mitad del camino Voltean al norte en la mitad del camino Explítense completamente Y empiecen a pegarle A todos los alrededores Sepárense Sepárense No se peguen a mí Sepárense Péguen a los costados Y empiecen a mirar hacia el este Ven al este A toda la gente que está perdida Al south east Y miren al south east en el choke En el choke En 3, 2, 1 South east en el choke South east en el choke South east en el choke Golpen eso, golpen eso, golpen eso Buenas las kills Ahora regresen al northwest Y ábranse nuevamente Méteme locos en el medio Por favor que nos matan gente Ok, no murió nadie Curen a Pedro Curen a Pedro Muy bien Ahora, sepan Curen a Pedro Curen a Pedro Curen a Pedro Curen a Pedro Gracias. 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 Gracias.